All right, sí que voy a enseñar cómo reservar tu miner gratis. Esta empresa lanza noviembre 5, hay un evento en Las Vegas si quieren ir, pero aquí es muy fácil, solo voy aquí a Join iHub, pueden ver el video de cómo va a funcionar. Esta vas a poder minar, te van a mandar el miner de la moneda HNT, que está cotizando muy bonito ahora, esta es una que yo tengo inversión desde que salió a menos de, aquí pueden ver, empecé a comprarlo en el área de $2, ya está en $20 y tiene inmenso potencial al sister. Y la vas a poder acumular, ¿qué es minar? Acumulas, vas a tener un aparato que voy a enseñar, te van a mandar gratis lo que se llama el hotspot y solo por tenerlo encendido, te genera coins. Así que puedes ir aquí, sign me up, pones tu nombre, apellido, email, teléfono, el usuario que quieres tener, el país, password es la contraseña que quieres usar y confirmas tu contraseña. Tienes que poner aquí que estás a acuerdo. Así que vas a poner tu nombre, apellido, email y para tener el link, mío personal, van a minar monedas.com. Van a join iHub, sign me up. Ok, y solo llenan estos datos. Ahora el segundo paso, ok, van a ir a iHub Global en Google. Te lleva la página. Bien, ya con tu usuario y contraseña, vas a poder entrar a la que creaste. Login. Ok. Y haces join now. Ahora, lo muy importante, aquí puedes ver las reuniones, puedes ver la información del evento noviembre 5 en Las Vegas que pueden atender. Lo segundo, vas a poder tener un link personal que puedes referir a amigos. Esto va a ser tu link. Ok. Ahora, lo bonito es que cuando refieren, también ganan los coins de los que refieren. Así que hay dos formas de tú tener encendido el miner. Vas a recibir algo que se llama así, Helium Miner. Un aparato como este. Ok. Ok, solo lo vas a tener encendido en tu casa. Te lo van a mandar completamente gratis. Normalmente estos cuestan entre 500 a 2000 dólares. Porque están muy escasos mundialmente por la demanda de mineros. Y también obviamente que mundialmente de los chips que fabrican estas máquinas están muy escasos. Así que es completamente gratis. Lo único que pagas es el envío cuando ya está listo para enviar. Que van a empezar a enviarlo después del lanzamiento de septiembre 5. Ahora, lo importante es reservar tu puesto. Así que vas a ir aquí donde dice Access. Y aquí vas a tener que configurar tu, reservar tu área. Que aquí puedes ver solo en la ciudad. Aquí, ¿cuántos spots han sido reservados? Y mundialmente puedes ver todos los hotspots. Estos ya están funcionando. Los que están verdes así, reservados. Puedes ver cuántos hotspots en el mundo. Aparatos. Quiere decir que cuando ya reservaste como tu área. Que aquí la reservas. La dirección que vas a correr. Y aquí puedes cambiarlo a otra área. Así que lo importante es reservar tu puesto. Entonces ya cuando empiezas a encender. Ya no tienes que hacer nada. Ya empieza a generar tus links. Y que ahora mismo lo importante es confirmar. Y aquí vas a tener que confirmar tu dirección. Aumenta el correo electrónico. Pero confirmar tu área. Así que paso uno. Es ir a minarmonedas.com Vas a crear tu usuario y contraseña. De ahí baja iHub. Y puedes reservar tu puesto. Que hay miles y miles de personas reservando su puesto. Y van a poder empezar a minar monedas. Y ver cuántos están minando. Y aquí puedes ir viendo los que están minando. Minando los coins. Que solo por tener encendido ese aparato que. Es muy pequeñito. Opuesto a los miners de Bitcoin. Que consumen mucho luz. Estos consumen menos de un dólar al mes. En luz y muy poquito del internet. Y solo por tener encendido. Generas coins. Hay gente dependiendo de la competencia. Están generando desde 200 dólares. Hasta 2 mil dólares. Y es completamente gratis. Obviamente otra cosa también sería. Comprar estos coins. Que yo creo que van a tener mucho valor. Porque como incrementen los miners. Va a incrementar. Así que es una buena oportunidad para empezar en el mundo de crypto. Completamente gratis. Y tener un minero. Gratis. Que es. Mucha gente paga entre 500 a 2 mil dólares. Por este minero. Y solo vas a pagar el envío. A tu país. Todavía no están enviando. Porque no han. Están enviando. A muchos de los leaders. Y de ahí. Después de noviembre. Van a empezar a enviar. Aúnmente tienen millones por enviar. Así que. Lo importante es ponerte en la lista de espera. Para recibir el tuyo gratis. Y recibirlo lo más rápido posible. Ok. Así que si les interesa esto. Vine a monedas.com Y pueden reservar su miner gratis.